VEGIS celebrará este fin de semana su primera Feria del Libro y la Cultura. Los próximos sábados, 29 y domingo 30 de abril, se celebrará la primera Feria del Libro y la Cultura de VEGIS, organizada por la Asociación de Empresarios, Comercios y Turismo, Arcos de VEGIS y el Ayuntamiento de VEGIS. La feria incluye presentaciones de libros, talleres, conferencias, concursos, cuentacuentos y conciertos, participando más de 20 autoras y autores. La inauguración de la feria correrá cargo del doctor José Hinojosa, catedrático de Historia Medieval y académico correspondiente de la Real Academia de Historia y de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia.